Eres solito como el chavo a la rubiequera Entregado al aguardiente, tengo una semana entera Bendito lo que tenía, por estar con mi borrachera Y ahora yo he quedado limpio, sin un real en la cartiquera Pero es que tengo un guayabo que está regado en mis venas Ese día que nos peleamos, me sacudió un palo en leña Me dijo que no volvía, y eso es lo que más me enferma Respeta Es un carajo que le daba, le dio otra Voy a encillar mi caballo para seguirle la huella Porque aquí en la casa mía, la cose de otra manera Tengo palabras dulcitas, así para convencerla Y le haré el juramento, no meterme más con ella Cuando tengo ropa sucia, empiezo con la vladera Si voy a colar la pasta, se me explota lo notera Porque un hombre en la cocina, por más que sepa se enreda Regresa pronto mi vida, tus perpitas que yo muera Me estoy poniendo un flaquito, igual que una calavera Y las costillas las tengo como una bestia chiflera Y pensar vale que a uno lo votan Y todo por culpa de un bendito chisme Mujeres presentes, no dejan caso a aquel que venga a decirle algo malo a nosotros los caballeros Porque siempre vienen con una mala intención De querer acabar una relación ¿Un pa qué? Rechambre Para todos los presentes, la cadena de chisme Déjenme quieto, por favor, nadie se me da Que yo solito resolveré mis problemas Déjenme quieto, que es problema de ella y yo Y la opinión de terceros se muestra Están jugando con la paciencia de un hombre Y es peligroso si estás en ese encadena Y nadie es nadie para juzgar mi conducta Que lo haga Dios y me ponga mi condena Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena Levanto chisme a mi esposa, será que no le da pena Porque no tendrá el valor de contarle a mi morena Que ella compartió conmigo una romántica escena ¿Quién tiene cola de paja? Con la candela se quema Dejen quieto, que en mi hogar yo cumplo con mi faena En mi casa no me falta Desayuno, almuerzo y cena Y si hago mis travesuras Soy yo quien pago mis penas Y que no vengan terceros Interponerse, ¿vale? Porque en la tierra hay carritos Y en el aire hay avionetas En la casa tengan perros que se llamen Don de Mesa Fuera de chismoso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música En este mundo todos somos pecadores, eso es a diario que afrontamos este tema Que alguien me diga si es cuestiones del amor, compadre, existe un hombre que no haya estado en dilemas Lo que no entiendo y nunca compartiré, es que hay personas que de los demás blasfeman El que es dismoso siempre tendrá que perder, por mis juíres en conflictivas, así más Nunca he dicho que soy santo, ni que mi conducta es buena Perdóname amada mía, sé que bueno no te suena Pero desde que nací, mi naturaleza es plena Y el sexo opuesto me atrae con una fuerza suprema No hay murallas que se opongan si un amor se desenfrenan A quien le amarga la miel de unos labios de colmena También hay que comprender que las mujeres me llenan De musa pa' que yo escriba mis más bonitos poemas